Muchas gracias a todos los compañeros y las compañeras por venir. Nosotros desde hace un tiempo que estamos intentando tener un ámbito para charlar distintos temas ligados a los problemas de los trabajadores del subte, del ferrocarril. En el medio de eso, nosotros a través de Alejandro presentamos en la legislatura un proyecto de reestatización del subterráneo como parte de hacer un aporte al debate. De ahí surgió la idea de hacer esta charla también para intercambiar opiniones, distintas cuestiones sobre estos temas. En el medio de eso, como también teníamos planteado hacerla por compañeros ferroviarios, encima vino la situación de los ferroviarios, la quita de concesión a TVA, el traspaso a Metrovía, gente de Macario, compañeros del subte conocen más que nadie. Entonces bueno, era simplemente darle la bienvenida. Yo le voy a pasar la palabra a Alejandro, que es el compañero nuestro, diputado de la ciudad, que presentó el proyecto de reestatización, con la idea de abrir esta charla, que todo el mundo opine, que podamos debatir, como debaten los compañeros, como debaten los luchadores, tranquilos, sin compromisos, discutiendo a fondo cómo hacemos para seguir peleando por el subte, el tren y el transporte en general que nosotros queremos y defendemos para los trabajadores. Nosotros cuando asumimos algún cargo, y acá está Vilma, que ha sido un ejemplo como diputada al servicio de los trabajadores, la idea nuestra es los cargos ponerlos al servicio en primer lugar de los trabajadores, porque nosotros nos consideramos esos trabajadores y creemos que los trabajadores tienen que hacer política, pero que una vez que logramos alguna instancia, tienen que estar al servicio precisamente de las luchas, que todos los días llevamos adelante los trabajadores en los distintos lugares donde desarrollamos nuestras tareas. Un lugar para nosotros muy importante es el subterráneo, porque tenemos una, creemos que el subterráneo, los trabajadores del subte han sido un ejemplo para todos los trabajadores del país, en muchas luchas, vienen luchando desde hace mucho tiempo, han logrado conquistas muy importantes, porque las seis horas, incorporar a los compañeros de las tercerizadas, al convenio, bueno, el sindicato, que es un logro tremendo, de bancar y sacarse de encima la burocracia, y por todas estas cosas se han ido transformando en un ejemplo a seguir, por muchos compañeros, nosotros tenemos una relación de afecto, aparte también con Néstor y todos los compañeros de tantas horas compartidas, de tantas peleas juntos, no dando todo este tiempo, así que la verdad que cuando discutimos, bueno, cuáles son los primeros ejes políticos nuestros, uno fue el subte, o sea, cómo hacer para aportar desde la legislatura un debate que sirva a los trabajadores del subte. Yo no estoy inventando nada nuevo con el proyecto, es un poco recoger, no es cierto, unas luchas históricas que se han dado, pero poner en el debate el tema de que ya hoy, hoy en día, nosotros creemos que con todo lo que ha venido pasando, todo lo que ha venido pasando, el accidente de once fue lo más brutal, no es cierto, que se dio, está demostrado que las privatizadas, porque más allá de que sean ferrocarriles, por cierto, y estemos hablando hoy de un proyecto del subte, hay una unidad, las empresas privadas en todos estos años, lo único que han hecho es dedicarse a bolsillarse, la guita de subsidios y de la ganancia que da, no es cierto, todo el transporte, no han invertido nada, y por eso estamos ante la posibilidad permanente de que pase, así lo que pase no se puede pasar también en el subte, como puede pasar en cualquier ferrocarril, lamentablemente ahora se ha dado una situación, porque nosotros veníamos peleando como primer medida que hay que echar a patadas a Metrovía, porque la verdad para discutir una salida para el subterráneo, no es cierto, arranca por sacarse encima esa empresa, después se dio justo en estos días que le han dado al grupo Roque y a otra, no es cierto, el PBA como empresa, eso ha generado también otro debate que une más, porque ahora ya las patronales ya son pasas, prácticamente hay una única patronal en todo lo que es el servicio de ferrocarriles y de subte, porque se ha conformado en un verdadero monopolio, nosotros vemos que los trabajadores estamos en una oportunidad de seguir avanzando, porque hay una conciencia en el país, se ha dado vuelta la conciencia de los 90, los 90 nos habían convencido de que lo mejor, o habían convencido a un sector importante de trabajadores de que lo mejor era la privada, y que por eso hubo apoyo social a las privatizaciones también, convencieron de que se iba a andar mejor, de que no se iba a gastar plata, hubo como un, no es cierto, y por eso se pudo avanzar, hubo luchas importantes que fueron derrotadas, que se peleó, para evitar las privatizaciones, pero ganaron ese round. Hoy estamos de vuelta, hay otro momento político, porque en general, toda la gente, no es cierto, que puede debatir de muchas cosas, hay un amplio consenso social de que eso no va más, de que las privatizaciones no trajeron nada bueno, y por eso, cada medida, aunque sea parcial, o lo que sea, es festejada por la gente, no es que la gente se opone, no son pocos los que se oponen, es más, YPF piden más, y la gente, si le dijeran 100%, también le gustaría, hay un odio generalizado a las empresas privadas, porque si se le pregunta a todo el mundo qué opina, y cómo se gestiona, no como uno viaja como ganado, pasan los accidentes, hay un consenso social, entonces nosotros vemos muy importante meter el debate de que llegó la hora, no sólo de rajar a todos estos, sino de que el Estado se haga cargo del servicio, nosotros creemos que este es un punto muy importante, un proyecto de ley de esta naturaleza, no va a lograr ser aprobado, como tampoco podía ser aprobado las seis horas, o ningún proyecto, si no hay la fuerza de los trabajadores detrás, que lo tengan como parte de un programa, ahora, cuando los trabajadores se convencen de algo, pueden hacer lo que quieren, porque en realidad, después, los votos y todo en una legislatura se van dando vueltas, pero bueno, pero está planteado el debate, qué hacen, si son las empresas o tiene que ser el Estado, el que se haga cargo, y ahí salta un tema, porque hablar del Estado en general, siempre uno se recuerda de que el Estado, cuando estaba en manos del Estado, también funcionaban mal, porque por algo ganaron a la gente, no es cierto, para la privatización, porque desde el propio Estado, la corrupción hacía que se destruyeran las empresas, que se destilfarrara el dinero, que tampoco hubiera servicios eficientes, porque lo controlaban, no es cierto, gente que se asociaba a las privadas, a las coimas, nosotros vemos mucho el tema este del control social, o sea, Estado, pero con control social, y le decimos, nosotros tenemos también mucha desconfianza, de que YPF se avance, si no hay control de trabajadores y usuarios también, porque se puede usar para hacer caja, todo lo del Estado, es una gran fuente de corrupción también, el Estado, porque el Estado no es una abstracción, es gente de carne y hueso, que va y tiene de golpe, el control de millones y millones de pesos, no es cierto, y que bueno, solos, no es cierto, muchas veces terminan actuando en corrupción, y en connivencia con los empresarios, desde afuera, eso pasó en la Argentina, por lo tanto, la pelea para nosotros es que vuelva al Estado, pero que sea controlada, no es cierto, socialmente, por trabajadores y por los usuarios, esa es un poco la propuesta nuestra, y también, integrar un plan de trabajo, para hacer un verdadero plan alternativo de transporte, por lo menos del área metropolitana, iniciarla por la vía del área metropolitana, porque realmente creemos que en manos del Estado, y controlado socialmente, se podría hacer un verdadero plan que integre ferrocarril, integre la red del subterráneo, que integre también el transporte público, y hacer una verdadera red que solucione los problemas que hay de transporte, que son muchísimos. Yo creo que, por ejemplo, tenemos que ver, yo estoy a favor que diga, bueno, que quede en manos del Estado, ahora, ¿de qué Estado? ¿De qué Estado? ¿Cómo se llama? ¿De qué Estado? A ver, si va a ser como YPF, que lo va a controlar, ¿Cómo se llama? Debido, bueno, mejor dejarlo como estaba, ¿entendés? Yo estoy a favor, por ejemplo, de que YPF sea de los argentinos, pero de los argentinos honestos, no de los argentinos chorros, que no se vengan a ganar, ¿entendés? Entonces, estoy a favor de todas esas cosas, el subterráneo, estoy a favor de que sea, en manos del Estado Nacional, ahora, ¿quién? ¿Le dejamos en manos de debido? De luna, de sícaro, todos están contentos que se fue, esquiar, 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 y el niño, y ahora sigue, está todo ahí, porque acá, el responsable de todo esto, es decir, bueno, le querés pegar al gobierno nacional, pero existe debido, existe lo luna, existe todo lo que controlan, ahí tenemos que pegar, para que la gente entienda, por ejemplo, hacer volantes, digo, Hacer, decir, ¿usted sabe que luna hace 20 años, está junto con Mene, estuvo con este, ahora está con este gobierno, y sigue controlando el subte? El proyecto de ley que está por hacer Alejandro, lo tenemos que saber, lo tiene que saber todo el mundo, sobre todo más el subte, o ferroviario, ¿entendés? Lo tiene que saber por qué, por cómo lo queremos avanzar, cómo lo tenemos que explicar. El estado desde el 95, que se privatizaron, no tiene esa renta, invirtió más de 7.400 millones de dólares, en los dos ferroviarios, y en realidad, no se invirtió nada, a través de las empresas, en materia de material rodante, debido a las mejoras, inclusive las mejoras que se han hecho, se han, toda la reforma, la remodelación de estaciones, los trenes nuevos que ven, los dobles pisos, y todo se sobrefacturan, hasta un costo de 10 veces más, del valor real, los subsidios, por salario, por destrucción de material, y todo, a través de la ley de emergencia económica, del 2002, del gobierno de Duval, y después se fue transformando, en emergencia, para todos los sectores, y los empresarios, se han llenado de plata, y el servicio nunca a mejorar. Entonces hay un debate, que nosotros creemos, que hoy se pueda hacer, yo por ejemplo les cuento, la UROPRA se está planteando, la Unión Ferroviaria, la Verde de Pedrazo, plantea el problema, de estatizar los ferrocarriles, sacan carteles, no sé, el compañero que vive por la zona, van a ver, le dicen, Ferrocarriles Argentino, y lo firma la lista verde, no es la misma estatización, que queremos nosotros, porque, Kirchner había creado, dos empresas, en 2006, 2005, que se daba, ahí hizo eso, una para administrar, y la otra para, eran las dos de control, cuyos titulares, son miembros de la Unión Ferroviaria, también hay que decir, muchos de esos titulares, también son miembros, de lo que hoy, es la Secretaría del Transporte, uno de los integrantes, de las empresas, Antonio Luna, por ejemplo, entonces, ellos plantean, ese problema de estatización, como un control directo, de la burocracia, para cumplir el rol del patrón, y tratar de canalizar, ellos los subsidios, como hicieron, con el patrimonio, de todos los sindicatos, el transporte de automotores, de pasajeros, seguramente, es más negociable, que lo que supe, que los trenes, o lo que veo, están en manos, de político, o ex político, nadie está ajeno, del accidente, de ayer, que pasó en Misiones, eso es del grupo, donde pertenece, Dani Miranda, Chevalier, el grupo, de Chabú, de Ludo de Hermano, de Ludo de Hermano, es un autentaperro, de la década de 90, y esto lo conocemos perfectamente, y eso es todo, es cierto, así que, Tacoban, Corax, todos estos señores que estuvieron, que han dejado el país, en las condiciones, como hoy lo estamos viviendo, yo me he recorrido estos días, a varias provincias, y es lamentable, comentar, en la situación, que están acompañando, estos chicos, al accidente de ayer, están manejando, más de 600 kilómetros por día, un solo conductor, porque son monoconductores, que le están pagando, 150 pesos la vuelta, de Iguazú, a Posada, ¿no es cierto?, eso estuvimos hablando, con compañeros, de estos chicos, que vivieron el accidente, y es lamentable, una explotación total, ¿no es cierto?, ahora ellos, los subsidios, reciben, son más millonarias, recaudan, un viaje a Paraná, supuestamente, te cobren, como si el servicio imputivo, te cobran 230 pesos, y bueno, no te da nada, ni siquiera un vasito de agua, no te da nada, es una vergüenza realmente, de las condiciones, como se está viajando hoy, también, de transporte a los mujeres, de la sustentación. De parte del susto, se debería hacer una campaña, de concientización, de cuál es el estado real, de las formaciones del susto, a través de volantes, a través de charlas, los mismos trabajadores, contarle al público usuario, cuál es la situación, en la que, se viaja permanente, y a los riesgos, que nos estamos exponiendo, tanto los trabajadores, como los pasajeros. El público que viaja en el subte, que es mucho, se enteró de muchas cosas, gracias al problema este, que hubo entre esta pelea, de poderes, de un gobierno y del otro, y salió a apoyarnos, salió a apoyarnos, porque se dio cuenta, de que, no éramos los culpables, sino que había un trasfondo, más ayudado, con lo que había pasado, en el once, de que habían muerto, 51 personas, y de que, salieron todos los negocios, de esta, de esta gente, que se, lloreaba, robaba todo, y que, lo verdadero culpable, eran ellos. Nosotros, estos meses, estuvimos, como hace varios años, haciendo una lucha, por pasar, por un grupo de compañeros, en la planta permanente, o en la planta, en el competicionario, y, bueno, como todo, es el que se la base, hacer asamblea, organizar el colectivo, permanentemente, queremos que, positiva, el proyecto, representar el cambio, que es una herramienta, una herramienta, que ojalá, pudiéramos, darle más, más impulso. Nosotros queremos un proyecto de transporte, porque somos trabajadores de transporte, pero tenemos que decir, que queremos un proyecto de país, distinto también, queremos que todo funcione bien, nosotros damos la pelea, desde el transporte, pero queremos que todo funcione bien. Nosotros queremos un proyecto, que sea en conjunto, para que la susto, crea y colectivo, eso sí, un proyecto que también, hemos conseguido crear todo, todo el trabajador, porque es un beneficio dentro. Lo que pasó, lamentablemente, el 29 de febrero, puede volver a pasar, entonces, ¿quién se va a hacer cargo? Nosotros, digamos que, que hay condiciones para esta pelea, porque hubo un cambio, digamos, y eso, lo que produjo, esa catástrofe, esa manzaca, fue un cambio, en el sentido de que, la privatización, la casada. Simplemente, uno, agradecer a todos, porque creo que, que estas reuniones, todos nos abran un poco la cabeza, el intercambio siempre es muy útil, ¿no?, para tener una visión más global, de lo que pasa. Yo creo que acá, se perdió una oportunidad, en el país, porque hubo un momento, tal vez, fue uno de los momentos, yendo para atrás, no sé, 30, 40, 50 años, donde el país, tuvo unas condiciones, económicas extraordinarias, porque, porque entraba plata, por todos lados, ciertas, distintas causas, porque, y se perdió una oportunidad, para realmente, hacer un plan estratégico, para levantar el país, porque antes, era un país hundido, pero ahí, había plata, y eso, se veía. Lamentablemente, ahora se está acabando, porque ahora, vino otra coyuntura, yo, por ejemplo, el tema de dólares, se comenta, hay que investigarlo, pero se comenta, de que, en papel verde, tienen 7 mil millones de dólares, nada más, de las 50 mil, que hablan, porque el grueso de eso, son bonos, papeles, pero no casos, por eso, toda esta desesperación del dólar, porque, por ejemplo, de otras cosas, tienen que pagar 12 mil millones de dólares de deuda, este año, en el tema, de transporte, pasa lo mismo, acá está saltando una crisis, como bien decían esto, o sea, acá explotó la política de transporte, o sea, fracasó, toda una política, que ha sido una no política, porque en un sentido, era meterle a esta gente, para que tirara para adelante, y bueno, acá empezó a saltar, con el accidente de 11, algo que ya se venía diciendo, porque ustedes lo conocían, lo decían, pero explotó, yo personalmente creo que hay empresas como estas, que no pueden estar en manos de gente que quiera la ganancia, porque la ganancia se da sobre la base de que no se invierta en seguridad, no se invierte en nada, porque es así, o sea, ¿de dónde sale la ganancia? Sale de no invertir, o sea, y de no cuidar, y en el ferrocarril, el sur, te lo pueden dar ganancia, porque ese es el primer concepto, no puede, es una inversión que tiene que ser del Estado, como la escuela pública, la escuela pública no puede dar ganancia, ¿se entiende? o sea, y el ferrocarril es lo mismo, o sea, tiene función social, por lo tanto, el Estado invierte, no es que se puede pensar con los mecanismos, lo cierto, de la fábrica de chocolate, porque acá hay vidas humanas de juego, la gente tiene que viajar, porque si no puede viajar, no puede ir al trabajo, no puede desarrollarse, entonces, son lugares donde el patrón no va, porque el patrón solo le interesa la ganancia, tiene, ahora, tenemos el gran problema, de que sabemos que en el Estado, también hay una corrupción tan grande, que decir del Estado solo, tampoco alcanza, porque si el Estado es debido, coso y todo, también sabe que es como meter, el zorro en el gallinero, entonces, ahí es donde viene una explicación, que tenemos que discutir, cómo logramos, estamos entre estas dos, dice un tío, el patrón, sabemos lo que es, ¿no es cierto?, y por eso habría que sacarlos a todos, ahora, en el Estado, si el Estado es la corrupción, también es parte del mismo problema, ahora, pero tenemos que encontrar una salida, hay que lograr la forma de explicar, de que solo, es el Estado, pero también es, así como se peleó para sacar a la UTA, o hay que, para sacar a Pedraza y todo, es también el hecho de que tiene que haber participación, de la gente, o sea, tiene que haber control social, la idea de un proyecto de este tipo, era para motorizar ese debate, porque, aunque termine siendo incluso, distinta, la propuesta que salga al final, yo creo que, entrar en estos debates, es un punto importante, para que, porque así la gente, también para ganar a la gente, para que vea que realmente, a los que les interesa el país, a los que les interesa el servicio de transporte, son a los trabajadores, no es ni a los patrones, ni es tampoco a los corruptos del Estado, es a los trabajadores, a los laburantes, no es cierto, que quieren realmente, que haya un buen servicio, que no haya accidente, ser diputado, para ir adentro, si no sirve para motorizar estas cosas, y para ver si realmente se logra, abrir debates, y lograr mejoras, para los trabajadores, nosotros queremos hacer eso, nos hemos juntado muchas veces con el Molinigo, para tratar de meter una declaración y esto, pero junto con eso, cotidiano todos los días, es también generar este tipo de debates, por ejemplo, este debate, se va a tener que llevar a las comisiones, se va a tener que debatir, sentirse como salida, yo por ejemplo, los voy a invitar, a los que después se debatan estas cosas, porque para mí, es muy importante, que adentro, de esos lugares, aparezca la voz real, de los trabajadores, de los que ven, el problema concreto, y ojo, es cuando los trabajadores ahí entran, se derriten un poco todos los otros, porque cuando se ve la voz de los trabajadores, ya no les es tan fácil cajonear, proyectos de este tipo u otro, entonces bueno, yo les agradezco a todos, y los invito a que sigamos charlando, que hagamos cada tanto encuentro de este tipo, que intercambiemos, desde ya nos vamos a tratar todos los días en la lucha, y estando ahí cuando nos necesitan.